Buenas noches y bendiciones para todas ustedes, familia querida, que todos los jueves sintonizan su programa especial, Familia Fuente de Vida, un programa que siempre está atento a aconsejar, a proteger, a defender la familia. Y hoy un día especial, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí, igual a mí. Hoy de verdad que estamos engalanados con la corona de Adviento, qué bien se siente ver esa corona tan hermosa y de eso vamos a hablar esta noche, del Adviento. Así que prepárense todos ustedes también para que vivan esta experiencia y compartan con nosotros el Adviento en la familia, qué significa el Adviento en la familia. Pero vamos a mandarle un saludo especial a nuestro querido director del programa, a nuestro querido padre Mario, también a Mandalena, a Ismael y a Rafa y a María Elisa, que tenemos mucho que no lo vemos, que son también parte del elenco. Claro que sí, a todos los colaboradores. Un abrazo. Un abrazo. Así que ya ustedes saben, vamos a disfrutar hoy un tema, porque tenemos una pareja también, Josefina, súper especial. Una pareja de invitados, que son una joya, ya saben. Sí, 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 sí. Pero vamos ahora a invitarles a todos ustedes, como de costumbre, antes de continuar, a que nos pongamos en actitud, en este momento que estamos iniciando el Adviento, a escuchar detenidamente, muy concentrado, la palabra de Dios, del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en la noche divisó una luz grande. Los que habitaban el oscuro país de la muerte fueron iluminados. Tú los has bendecido y multiplicado. Los has colmado de alegría. Son de fiesta ante ti, como en un día de ciega. Es la alegría de los que reparten el botín. Pues el yugo que soportaban y la vara sobre sus espaldas, el látigo de su capataz, tú los quiebras como en el día de Madian. Los zapatos que hacían retumbar la tierra y los mantos manchados de sangre van a ser quemados. El fuego los devorará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese es un mensaje de verdad especial que nos da el inicio a nosotros esta noche conectarnos con ustedes y que ustedes también analicen de verdad lo que es la palabra de Dios, que va dentro del proceso de lo que es vivir en el Adviento familiar, como iniciamos en esta primera semana el Adviento. Por eso encendemos nosotros el primer velón. El primer velón. Asimismo, comenzamos el Adviento el domingo pasado y es un tiempo maravilloso para todos nosotros, para los cristianos. Adviento que significa espera. Espera. Esperando. La esperanza. Esperando a quién. Esperando a Jesús. A Jesús. Al Salvador de nosotros. Y eso es una alegría inmensa. O sea, es un Adviento alegre y lleno de esperanza porque van a ser nuestros salvadores. Lo vamos a recordar como si fuera el primer día. Así es. Son cuatro domingos que tenemos que ir preparándonos para ese nacimiento glorioso de nuestro Señor. Ese nacimiento de Jesús en la que nos recuerda que Él se hizo humano como nosotros. Entonces debemos prepararnos a lo largo de todo este mes para recibir al Mesías. Y déjeme decirle que es una experiencia muy bonita porque quizás tú que tienes inconformidad, dificultades, dificultades, está inquieto, no logra conseguir aquello que tú te propones. Entonces es el momento ahora de tú vivir esta experiencia. Así es. Y de tú escuchar bien este programa y compartirlo inclusive con nosotros para que tú veas cómo el mundo te cambia. Porque lo más grande es esperar la venida de Jesús por tú abrirle su corazón. Vamos a hacer una pausa y luego retornamos. Y ya de nuevo con ustedes, de verdad, como hablábamos inicialmente en su programa Familia Fuente de Vida que todos los jueves le llevamos a ustedes a través de este canal, el canal de la familia, canal 41 Televida y a través de nuestra emisora Vida FM, la 105.3, que tiene esas ondas benditas para que ustedes escuchen los mensajes que le damos todos los jueves a través de su programa. Así es. Esta noche, como le anunciamos al inicio, tenemos una pareja de invitados de la Vicaría Norte que va a tratar con nosotros el tema del Adviento en la familia. Pero queremos que ellos se presenten primero, que nos digan sus nombres, los años que tienen de casado. Que nos cuenten qué hacen. Que nos cuenten qué hacen, su familia. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Francisca, esposa de Fausto. Trabajamos con las familias de la Vicaría Norte. Somos de la Parroquia San Francisco Solano. Tenemos 29 años de casados. ¡Guau! Eso te parece un aplauso. Gracias. Tenemos dos hijos, una hembra y un varón. Y adelante. Bien, como decía mi amada esposa, lo grande no son los 29 años que tenemos, son los que nos faltan por vivir. Ahí es que yo quiero empeñarme, pero ese no es el tema, eso es para otra ocasión. Llegar a la ancianidad juntos. Qué bueno. Hoy, qué bueno que puedo compartir en familia, en este tiempo de Adviento. Y qué bien que el Señor ha permitido, porque si Él no permite las cosas, es imposible. No se hacen. Somos simplemente canales. Y qué bien que en este tiempo de Adviento, como ya iniciamos esta semana, encendiendo la primera vela, así en nuestros hogares, también haciendo los actos significativos de este tiempo propio. Además, el Papa Francisco nos invita en este año a orar. Y sobre todo a orar con el Padre nuestro. Y en un momento hablamos sobre, Padre, danos lo que nos corresponde. Por eso qué bien para nosotros prepararnos que en este tiempo de coger una familia necesitada. Y nosotros de ese pan que es nuestro, que no solamente es pan mío, sino un pan nuestro, para nosotros preparar nuestro corazón en este tiempo de Adviento, esta primera semana, es llevarle el bienestar de ese pan a esa familia que lo necesita. Muchas, muchas familias tenemos y más en este tiempo que ha pasado una situación en nuestra República Dominicana. Pero esta etapa que estamos viviendo actualmente de preparación hacia el nacimiento de Jesús, precisamente nuestro Papa nos llama a eso, a que nos preparemos, que no solamente nos concentremos en la fiesta. La Navidad es alegría, la Navidad son luces, la Navidad son colores, todas esas fiestas. Fíjate que muchos de nosotros comentábamos antes de venir al programa que no tenemos tiempo para nada, prácticamente porque son actividades continuas, las que tenemos actividades festivas. Pero qué estamos haciendo para prepararnos como familia para recibir al Rey de Reyes. Bueno, en familia, la preparación del Adviento, como dice Adviento, es tiempo de espera, de esperanza. Nos llama a la oración en familia, nos llama a que preparemos la corona de Adviento en familia. E incluso, si preparamos el pesebre, el nacimiento, pues que los niños vayan haciendo obras de solidaridad y que vayan poniéndole una gramita a ese pesebre, que vayan, o sea, que toda la familia participe en este tiempo, que no es tiempo de compras, que ahora mismo se ha tomado como si fuera comercio, pero en realidad hay un tiempo, es un tiempo para, en familia, ver, limpiar nuestro corazón. ¿Para qué? Para recibir al más grande. Así es. Lo que tú acabas de decir tiene muchísimo sentido. No es un comercio. Quizás es el último lugar, pero lamentablemente vivimos en un mundo convulso donde a veces las cosas son como al revés. Pero lo que es más valioso es gratis. En este ambiente, lo más valioso es gratuito y no nos damos cuenta. Pensamos que lo más caro es comprar la pintura, de pintar la casa, comprar todos los adornos y todo eso cuesta y después estamos pensando en todo lo que se va a gastar para la cena. Pero el niño que viene a nosotros gratis, un hijo nos ha nacido, un niño se nos ha dado. Se llama Príncipe de la Paz, Consejero Maravilloso. A ese estamos esperando y él viene gratuitamente a nosotros. Y por eso entonces nos alegramos. O sea que preparar el Adviento es realmente darle un regalo a la sociedad porque la sociedad vive como de espaldas al misterio. El misterio es que Dios siente un amor tan grande por la humanidad que manda a su hijo en un niño pequeño a este mundo y por eso nos alegramos. Así es, querida Fion. Mire, con relación a lo que tiene que ver con la transmisión de la fe, que ha sido un poco cuesta arriba en estos tiempos donde las ideologías, mucho, la compra compulsiva, ideología, todos los tipos de ideologías que hacen que sea un poco más difícil la transmisión de la fe. en este tiempo litúrgico que la iglesia nos prepara, todo el que llega a nuestros hogares puede ser evangelizado porque al ver nuestra casa con los adornos que significan, que marcan, los signos que marcan este tiempo, pueden preguntar ¿por qué será esto? Entonces, ahí uno entra en materia y uno le dice mira, lo que pasa es que en este tiempo de Adviento nosotros nos preparamos para la llegada, para la venida, para recibir ese niño que ha de nacer y así también esperamos que nazca en ti que es la promesa más hermosa para cualquier ser humano. Y algo maravilloso que yo veo del Adviento es que nos propone unas tareas diarias, unos propósitos que cumplir. En el calendario del Adviento tenemos todos los días un propósito, algo que hacer, en familia. Entonces, por ejemplo, yo estuve mirando el tema de la gratitud. Creo que fue antes de ayer que tocaba la gratitud. Agradecerle a Dios por todo, agradecerle a Dios porque estamos vivos, porque tenemos salud, agradecerle al Señor por la familia, por nuestros hijos, por el techo que nos cobija, agradecerle a Dios por tantas cosas que a veces que a veces uno la ve pequeña pero que si nos faltaran no pudiéramos vivir sin eso. Entonces, eso es lo bueno que yo veo también del Adviento, que aparte de preparar nuestro corazón, limpiarlo del rencor, de habilitar ese espacio para recibir al Señor con tu casa limpia, como bien decía un texto que yo estuve leyendo, es tú, así como tú limpias la casa para recibir una visita cuando tú organizas una cena en tu casa o cualquier actividad, así mismo es preparar tu corazón, limpiarlo de tantas cosas que nosotros vamos acumulando para recibir al Rey de Reyes, para recibir a Jesús. Pero aún así, es un tiempo que nos llama a la humildad como María, sin dejar a María, porque María fue quien recibió, dijo que sí y entonces nace nuestro Jesucristo. De hecho, mañana celebramos el Día de la Inmaculada, la Concepción, o sea, es una fiesta maravillosa que la Iglesia la celebra porque es verdad este misterio de que ella fue escogida como virgen y como madre, madre de Dios y inmaculada, pura, o sea, sin mancha, esto es un misterio maravilloso porque ella iba a ser la madre del Cordero también que venía a este mundo sin mancha, o sea, como la Virgen es también un regalo de Dios para nosotros y ella se entrega igual que entregó a su hijo, o sea, que la Virgen María tiene un protagonismo grande por el amor que también ella siente por cada uno de los hombres, de los seres humanos, pero especialmente por la Iglesia porque la Iglesia y María son una misma cosa. la Iglesia cuida, la Iglesia entrega a Cristo al mundo a través de la evangelización y eso también hace la Virgen María. Y sin ese sí de María hoy no estuviéramos aquí. Entonces, algo grandioso el que María le haya dicho que se haga tu voluntad. Así es y les invitamos a toda la familia que así como María le dijo que sí, esa palabra de aceptación es una oportunidad de que trabajemos por la familia, que no todo está perdido y que como hablábamos de la gratitud, mucha gente que trabaja en la Iglesia, que por simple que se ve el trabajo, también usted hermano, hermana, que dirige, agradezale a esa persona para que se vea en nosotros esa afectividad de familia y podamos llegar a hacer el agradecimiento más grande que con nuestro Rey y Salvador. ser ejemplo como familia haciendo obras de solidaridad en este tiempo también. Necesitamos que hoy en día nos fijemos más en el más vulnerable porque muchas veces en el afán de compras como mencionaba Morita y toda esa parte del comercio nos olvidamos de hacer esa solidaridad que necesitan nuestras personas que las personas las familias que están más cerca. Y un llamado también a la reflexión porque muchas veces vivimos mucho la Navidad nos alegramos muchísimo compramos muchísimas cosas pero luego en la vida en las relaciones que tenemos con los demás no se ve ese amor no se ve para nada que Dios está a veces somos que se yo adeptos de ideologías como el aborto y sin embargo estamos celebrando la Navidad hay que reflexionar porque la vida es un niño que nace el niño Jesús que nace él representa a todos los niños del mundo que también quieren nacer y quieren venir a alegrar este planeta entonces si le negamos la vida si si decimos si a la muerte si al aborto entonces como nos vamos a alegrar porque nace Jesús reflexionar sobre eso es propicio en este tiempo de preparación en este tiempo de adviento que nos preparamos y así las guerras por ejemplo que se dan en el mundo que a veces vamos a un bando aunque no estamos de manera directa metidos en la guerra pero ah no yo voy a este o yo voy al otro entonces es un llamado a la reflexión la guerra es la guerra y es siempre es siempre ir en contra de la naturaleza humana maravillosa que es la misma vida entonces no es que gane uno ni que gane otro es sencillamente que la guerra no tiene razón de ser y así tantas cosas la pobreza extrema tanta gente en tanta pobreza y sin embargo otros pues nadando en la riqueza la riqueza en lo material y entonces es un llamado también a todos a reflexionar y dirían pero Jesús nació hace dos mil y tanto de años pero para nosotros los católicos cada año conmemoramos ese nacimiento en donde en nuestro corazón por eso es importante hemos traído esta corona esta noche de adviento porque queremos que la familia haga un ejercicio en su casa haciendo una corona pero no hacerla porque la vamos a tener de lujo o de adorno sino para que la familia completa los hijos los padres vivan esta experiencia en el tiempo hablamos de calendario hablamos del pesebre ustedes saben lo importante que un arbolito con su pesebre y tú tomarte tu cafecito por la mañana eso es una maravilla entonces puede ser una buena oración vivir esta experiencia tiene un significado grandísimo ustedes hablaron tú hablaste ahorita de la lectura hay otra parte también que son las estrellas que se le pueden hacer una cartulina sencillamente que cuesta 10 pesos comprar y enseñar a los niños hacer una estrella y se la poniendo al lado con un mensaje de oración para que ellos vivan esta experiencia porque señores este es el momento más grande y precioso que puede tener el ser humano el mundo es la venida del Señor así es y que bien que a la hora nosotros hacer nuestra caridad para purificarnos para nosotros alimentar nuestra alma para nosotros preparar ese corazón para el recibimiento del niño Jesús que cuando hagamos esa obra no la hagamos a título personal sino que lo hagamos en nombre de Cristo porque si lo hacemos a nombre nuestro nuestra recompensa ahí quedó y como dice la palabra del Señor que sembremos en las cosas del cielo donde allí polilla y ni paz no va a poder entrar ni ladrones así que a toda la familia se le invita a que en este tiempo de Adviento reflexionar reflexionar y la doble moral que hablaba Fiolo ahorita que a veces cristianos que se llaman ser cristianos católicos bautizados dicen yo soy católico pero yo apoyo las tres causales no porque debemos ser cristianos como María que dijo que sí y el Señor el Señor nos pide que cuando digamos que sea así sea así y que si es no que sea no porque lo demás viene ya usted sabe de quién de ahí precisamente que radica la importancia de este tema de que nosotros llevemos ese mensaje a las familias que nos escuchan que nos ven todos los jueves para que sepan que este tiempo no es solamente de fiesta material vamos a decirle así que hay mucha hay mucha comida hay mucha y nos preocupamos dónde va a ser la cena es que tú vas a llevar tú vas a llevar unos pastelitos tú vas a hacer esto que los ponches que las bebidas no es eso eso es parte de lo que se le ha ido agregando a este tiempo pero la esencia del adviento es la espera del nacimiento de Jesús es que nosotros preparemos nuestro corazón preparemos a nuestras familias para que reciban a Jesús entonces cómo ustedes lo están haciendo en sus casas cuéntenos un poquito qué hacen ustedes ahora por ejemplo el domingo comenzamos qué hicieron cómo ustedes lo están llevando con sus hijos cuéntenos a las familias que nos escuchan qué ustedes están haciendo cómo también el trabajo que ustedes hacen en la pastoral qué acción apostólica ustedes están haciendo qué parte de lo que el adviento ahora mismo nos pide que nosotros nos desprendamos de cosas para ayudar a los más vulnerables como tú decías Francisca para que seamos solidarios con todas estas tragedias que han que han ocurrido recientemente qué ustedes están haciendo bueno la propuesta es acoger una familia o sea colaborar ayudar a una familia es la meta por lo menos una es lo que se ha promovido en toda la zona en nuestro hogar tenemos el árbol y estamos ahí ahí hacemos un chocolate de noche alguien dice mañana vamos a hacer un chocolate con galletas y otro dice pero vamos a echarle malvadis entonces así hacemos el ambiente ahí todo el mundo está en familia nosotros mismos creamos el ambiente en un momento a otro pero si es muy importante que la familia se integre total esto que decía del significado de cada velón el encendido integrarlos que uno este domingo encienda uno bueno al otro le toca donde están más pequeños ya porque lo nuestro es tan grande dividirse repartir ahí esas funciones vamos a decir para que cada quien se sienta comprometido y con una responsabilidad de encender un velón cada domingo y así la integración de todos algo también muy propicio en este ambiente de adviento en la familia es como renovar la comunicación el diálogo verdadero porque a veces hay rencillas entre hermanos hay dificultades de comunicación que alguien te hizo algo y tú no le hablas y en fin entonces es un tiempo propicio para perdonarse para hablar sobre esos temas esas viejas rencillas y que todo quede zanjado y que todo quede clarificado con la luz del Señor y el amor que viene después no hay un tiempo mejor para manifestarse el amor verdadero que el nacimiento del niño Jesús entonces prepararse la misma iglesia nos aconseja un acto penitencial unas confesiones porque es el momento propicio para que nuestro corazón esté libre de la escoria del mal del pecado de los rencores y poder esperar el nacimiento en nuestro corazón de Jesús pues los niños eso lo entienden perfectamente y también la oración que se hace hay una oración que se hace en familia para encender cada velón y es bueno que nosotros enseñemos a nuestros hijos esa oración y también explicarle el por qué el significado de los cuatro velones que significan cada domingo por qué se prende uno por qué nosotros creemos en esa luz que hoy está encendida que de ahí radica nuestra fe de que nosotros creemos que el 24 desaparecerá la tiniebla y va a reinar la luz completamente así es es importantísimo todo esto que se está viviendo en el día de hoy y recuerden que son cuatro semanas con un calendario que día tras día usted puede acercarse a su pesebre a Jesús hablar pedirle por tu familia por tu país por el mundo como decía Fior porque de verdad a eso estamos llamados pero también si tú quieres tener un nuevo estilo de vida o un arrepentimiento de verdad como dice Fausto nuestro hermano Fausto tiene que acercarte y vivir esta experiencia esto es sencillo esto es lo más sencillo que tú puedes vivir en tu vida practicar esta experiencia hacer este ejercicio con lo que es la corona del viento en estos tiempos que se espera la venida de Jesús que lo celebramos todos los años y que bueno que la iglesia nos invita y nos prepara a tiempo y como dice el Señor a todas las familias no tengan miedo muchas veces la gente teme al matrimonio teme a involucrarse en la cosa del Señor pero no no tengan miedo que si el Señor está con nosotros es quien contra nosotros por eso en esta antesala de estos cuatro domingos iniciamos en cuanto a mi iniciamos con el retiro con Monseñor para prepararnos para ir iniciar el camino de estos cuatro domingos que nos corresponden para nosotros en nuestra vicaría poder llevar porque son tiempos fuertes también en nuestro trabajo pastoral de eso te quería hablar como lo estamos haciendo en cada iglesia como porque lo hacemos de una forma muy entregada de verdad pero como lo está haciendo cada familia o quien lo está haciendo en su casa vamos a hacer una pausa y de eso vamos a hablar cuando regresemos pero también te vamos a invitar a que tome el teléfono y llame y pregunte mira yo quiero hacer la corona de ambiente yo quiero vivir esa experiencia que aquí estamos para contestarte con mucho cariño y con mucho amor hacemos una pausa y volvemos y de nuevo con ustedes de verdad en este tema importantísimo como estamos nosotros dialogando esta noche en su programa familia fuente de vida le mandamos un saludo especial a todas esas familias que siempre nos han apoyado en todas las actividades y a todas las comunidades también que quieren tener esa paz esa tranquilidad pues miren aquellas familias que tienen dificultades pero que pueden conseguir la paz el perdón el amor la paciencia la gratitud hacer el bien al que lo necesita es un momento propicio de comenzar a vivir esta experiencia a través en este tiempo de Adviento ¿no es así Fausto? si que bueno que el Señor en primer lugar nos prepara y la iglesia como madre y maestra nos prepara este tiempo precioso para que simultáneamente cada domingo con una acción significativa nosotros poder ir recogiendo todas esas cositas a veces que están por ahí en nuestros corazones y limpiándolo para nosotros poder llegar al recibimiento de ese día porque que hermoso sería usted transportarse a ese tiempo y ver el nacimiento de nuestro niño Jesús y muchas veces vemos que hay un cumpleaños y eso se gasta en artistas se gasta en aquellos se gasta en muchas cosas que son vanas sin embargo para lo que es verdaderamente que da mucho beneficio porque que más beneficio podría hablarse de la vida eterna y la vida eterna proviene de esto que precisamente nosotros vivimos en este tiempo de adviento que las familias están estamos todas llamadas a vivir desde nuestros hogares y que bueno que nos ayuda también a transmitir la fe porque cada vez que nosotros hacemos esto es una columna que se le va colocando a esa casa para que nuestros hijos para que los que llegan a nuestros hogares puedan ir alimentándose de la fe que necesitamos así mismo y yo escuchaba al padre espinoza esta tarde hablando un poco de este tiempo de la preparación del adviento y él decía que triste es que se esté celebrando y me acordé porque tú mencionaste cumpleaños se esté celebrando el cumpleaños de Jesús y a él no se le mencione o sea es su nacimiento que estamos celebrando entonces nos olvidamos de que es a él a quien tenemos que celebrar y nos ocupamos en tantas cosas que nos dispersan del objetivo central que es el nacimiento de Jesús la celebración es a él nosotros tenemos que celebrar su nacimiento no no enfocarnos en tantas cosas banales que ahora mismo nos desvían de lo que es el objetivo principal y bien tú decías Fausto que es el tiempo propicio para sacar todas esas cosas que tenemos en nuestros corazones para limpiarnos vamos a echarnos agua vamos a echarnos aceite cloro y todo lo que tengamos que ser necesario para hacer esa limpieza interior que necesitamos y cómo se consigue esa limpieza interior cómo nosotros logramos prepararnos para recibir al Mesías cómo cómo pudiéramos hacerlo bueno de hecho en estos tiempos que precisamente ahora con el tiempo de Adviento iniciamos lo que es los tiempos litúrgicos ahora se cambia estamos en el ciclo A cambiamos en este tiempo litúrgico que empezó este domingo ese camino de los tiempos y cuando usted va a iniciar un camino cuando usted va a hacer una casa como dice la palabra del Señor usted tiene que forjar sentarse a ver cómo hace esa zapata entonces qué zapata haríamos nosotros para limpiar con relación a la pregunta bueno un acto de constricción las obras que están envueltas en la caridad la oración que de hecho el Papa Francisco repito nos invita a leer el Padre Nuestro pero no solamente leer el Padre Nuestro como tenemos acotumbrado que iniciamos y terminamos y muchas veces pasamos por alto el concepto el significado del Padre Nuestro porque cuando decimos es reflexionarlo palabra por palabra palabra por palabra qué significa esa oración maravillosa que nos dejó Jesús imagínese Abba Padre ese encuentro que yo considero que cada ser humano ha tenido un momento en el desierto de ese hijo pródigo de que ha perdido el camino que se ha debilitado en la fe que ha faltado a su que hacer en cualquier momento de su vida y si no lo ha hecho que bueno pero si lo ha hecho así como el hijo pródigo pensar en un padre y saber que ese padre siempre nos espera con los brazos abiertos otro aspecto que es también muy importante que ustedes que hablaban ahorita de la transmisión de la fe es también educar a los niños en el sentido verdadero de la vida ¿por qué? porque hay una contaminación un contagio de lo que son vanidades de lo que hay que estrenar de que el vestidito rojo después del vestidito amarillo y los niños se pierden en todos esos detalles y pierden de vista que el gran aparentemente el gran ausente está siendo el principal motivo es el principal motivo el principal motivo es Jesús entonces transmitirle pues la verdadera el verdadero sentido de estrenar es estrenar un corazón nuevo entonces si tú estrenas un corazón nuevo tiene sentido estrenar un vestido así tiene sentido estar alegre y estar pero ¿qué significa entonces estrenar un corazón nuevo? entonces es el momento que los padres pues transmiten un poquito de instrucción en la fe a los niños estrenar un corazón nuevo es perdonar a alguien que te ha hecho algo tienes ahí en la escuela alguna rencilla algún enemiguito una enemiguita pues perdona y hazle un regalo y de esa manera pues el niño va a experimentar lo que es estrenar un corazón nuevo claro y las escuelas pues son un campo también muy importante para transmitir la fe muchas escuelas y colegios pues tienen la imagen del nacimiento del niño pero es importante explicar que los niños sepan por qué la escuela para la escuela es importante recordar el acontecimiento del nacimiento de Jesús que no sea un simple símbolo del tiempo del momento sino el sentido profundo de tenemos un pesebre tenemos a un niño que ha nacido y qué representa ese niño en nuestra vida y ellos lo entienden perfectamente también yo creo que también es el momento de que usted llame al 809 6854100 y se comunique con nosotros y nos dé su experiencia o nos dé su parecer sobre el tema de esta noche ¿cómo están ustedes viviendo el Adviento en su familia? ¿qué significa para ti? de verdad ese cambio que tú estás buscando pero también yo tengo mucha fe de que nosotros los dominicanos que somos muy católicos muy creyentes estamos viviendo una experiencia de verdad porque tampoco se puede ser tan negativo en las cosas yo sé que nosotros estamos practicando este momento del Adviento para recibir a Jesús que nos va a liberar y nos libera cada día porque nada más no son los 95 días o las 4 semanas es constantemente tú tienes que vivir ese ambiente de perdón de cariño de amor solidaridad humildad y esa vivencia pues le llega a la sociedad en general la sociedad dominicana de alguna forma claro que sí y yo decía Fior que con eso que tú te referías a los padres que pienso que parte de lo que nos está pasando ahora mismo es que los padres como que nos hemos descuidado un poquito en lo que son las enseñanzas cristianas con nuestros hijos eso de enseñarle a nuestros hijos a vivir el Adviento nosotros testimoniarlo también nosotros vivirlo para que ellos puedan emular ese ejemplo que nosotros le estamos dando entonces es eso que nosotros nos dediquemos a enseñarle todas estas cosas maravillosas de nuestra iglesia a nuestros hijos para que ellos también la puedan vivir y de una forma sumamente transparente porque muchas veces a nuestros hijos queremos que sean lo mejor para la sociedad pero va un cobrador a mi casa hacer el cobro dile que yo no estoy que no estoy dando el mejor ejemplo de forma que nuestros hijos de una forma van a ir absorbiendo que yo no soy transparente y en el fondo eso va a salir en el camino tenemos una llamada buenas noches bendiciones quien nos habla y de donde buenas noches le habla Pilar de aquí de Santiago 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 de verdad que sí bendiciones adelante Santiago Santiago la ciudad corazón la ciudad corazón muy bien la palabra cuéntelo que este tiempo hay que aprovecharlo porque es un año que uno pasa y la gente hoy está nada más de fiesta en fiesta y no hay tiempo para Jesús pero para las otras cosas que dejan a la gente vacío porque anda tanta gente ambulando así sin esperanza porque han perdido la experiencia de las formaciones así es la familia de hoy falta mucha formación en los hogares porque cuando uno se crió era otra cosa pero ahora le dan más importancia a la novela a los programas que dañan a los niños no ven lo que los niños están viendo en la tablet no ven lo que los niños están mirando en la televisión porque el padre por una parte la madre por otro y esos niños están sueltos entonces ¿qué generación va a tener la condición que nosotros en la condición que nosotros nos criaron? así es hermana ¿y de qué barrio usted llama de Santiago? yo estoy llamando de Urbanización Pradera del Norte pues mire tengo para decirle que para ese sector dice la palabra del Señor que usted es sal de la tierra de manera que le corresponde a esa gente que le quedan a su alrededor en este tiempo de Adviento enseñarle el significado de lo que estamos viviendo ¿qué le parece? aunque sea con una oración por el barrio ella le escuchó y gracias por ese aporte que ella acaba de hacer es verdad lo que ella dice o sea los padres estamos dispersos los hijos por un lado y los padres por otro vamos a agarrar el mensaje recuérdense que falta algo dentro de lo que es la corona el pesebre donde en qué parte de la casa ustedes entienden que debe ponerse en qué riconcito de la casa donde podamos levantarnos e ir en familia a orar a hacer esa oración a ponerle la estrella a ponerle ese ramito que le hace falta quizá a la corona del viento para que la familia que estén viendo también lo hagan en su casa porque cuando estamos nada más tienen que hacer el ejemplo apaguen la luz y prendan un velón y ustedes verán cómo llega la luz eso es Jesús así es ese es Jesús bueno es recomendable la corona del viento en la mesa del comedor en la mesa del comedor sí porque ahí si nos sentamos todos ahí pues podemos trabajar y es visible y todos podemos ir ahí nos ha funcionado como decía Morita la parte de de ir al árbol de estar cerca de hacer un chocolate porque los muchachos sueltan y hasta uno mismo suelta el teléfono y entonces podemos en familia compartir un poco más que sea ese teléfono ha puesto una barrera una división entre nosotros pero ese ese momento se aprovecha de hecho con relación al teléfono es bueno si lo ponemos a las disposiciones sanas el Papa Francisco nos invita a guardar un poquito ese medio tecnológico porque no está consumiendo porque es una herramienta que aunque si bien es cierto sirve para uno desenvolverse atrapa a muchas personas de hecho en un paso por la familia las propuestas que se hacen para mejorar proteger y armonizar la familia estamos viendo como se le coloca uno de los pedimentos que se le hace a la sociedad y al Estado que se coloquen filtros para que esos mensajes negativos no le lleguen tan directos a nuestros niños que tanto dañan que a veces tienen más conocimiento tecnológico que los propios padres entonces el Estado como protector de la familia constitucionalmente vamos a solicitarle también si es posible en esa parte que se pongan filtros de que no le lleguen tantas cosas a nuestros hijos ellos son digitales y nosotros análogos nosotros nos quedamos allá atrás bueno la verdad que por si acaso quieren hacer una última llamada 809-685-4100 porque ya el tiempo casi se nos está yendo de todas formas en este final del programa señores vamos a darle una recomendación de verdad bien clara a la familia que nos está escuchando para que ellos vivan la experiencia de estas cuatro semanas y que se quede de por vida en esa casa el amor de Jesús la llegada de Jesús para que cambie todo el entorno para que este país también cambie su forma de vivir de caminar de pensar o de actuar para que el mundo ya cese la guerra y venga la paz que ustedes quieren decirle brevemente Fausto miren a todas las familias que nos escuchan por esta por esta vía hermosa que enseña que cuida que protege familia sin Jesús no hay adviento sin Jesús no hay cuaresma no hay navidad de forma que no hay pascua de resurrección no hay pascua de resurrección un niño que nace en una perspectiva exacto que corremos ahora desde el inicio de aquí de este tiempo para nosotros vivir la gran fiesta que es la fiesta de pascua a las familias miren la iglesia es sabia y es madre y nos invita a nosotros vivir en este tiempo los signos que ella propone para vivir este tiempo de adviento y como maestra si es maestra es porque enseña y si es madre dígame usted a que madre no le duelen sus hijos por eso recomendamos y los hijos ¿qué te recomiendes Francisca? Brevemente ya bueno los hijos como decían ahorita están lo estamos dejando como que la tecnología y todo el medio ambiente lo lleve a donde pero hoy en día una recomendación a los hijos es que se agreguen a este llamado que le hace la familia que se integren ¿por qué? porque los padres no quieren el mal para sus hijos siempre es el bien y que más bien que el nacimiento del niño Jesús en esa familia que bueno de verdad que sí muchas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros una vez más en su programa familia fuente de vida gracias a la señora de Santiago con tanto amor llamó y nos dio un lindo mensaje gracias a todos los que estaban escuchando a través también de las radios les vamos a decir que el próximo jueves estaremos en su programa familia fuente de vida bendiciones para todos amén